¿Qué tal esa raza? ¿Qué tal esa raza? ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a un video más. Amigos, en el video de hoy vamos a hablar sobre esto de qué es Badabun, qué es Badabun, quién es Badabun, cómo se lleva Badabun, qué es lo que hace Badabun, porque últimamente, ahorita en las redes sociales, han estado hablando sobre este tema de Badabun. ¿Quién es Badabun? Badabun es una compañía, o fue, a mi punto de vista Badabun, creo que fue un grupo de chavos, un grupo de chamacos que empezaron en un colegio, una escuela o algo así, me parece ser que son de Tijuana. Entonces ellos empezaron con esto de los videos en Facebook y empezaron a hacerse virales o algo así. Entonces de ahí surge Badabun. ¿Quién es Badabun? Badabun es un grupo de chavos. ¿Quiénes más conforman esto que es Badabun? Aparte de que solo es un grupo de chavos, que ya como les había comentado, que es un grupo de chavos, chamacos, chamacas, de edades de, me imagino que entre 20 a 35 años, me imagino que son, es la edad promedio que tienen más o menos estos chavos, estos chavales. Entonces estos chavos se dedican a hacer un poco de video variado. Ahora sí, ahorita tienen, este, con Lisbeth Rodríguez, ay, mamacita, es una chulada de mujer, la que está haciendo esto de infieles ahorita. Esta mujer, entonces, se ha hecho ahorita muy viral esto de, este, cazando infieles, de donde empieza a revisar los whatsapp, donde empieza a revisar, donde ofrece dinero para revisar. La neta, que está muy interesante, pero muchos también comentan que la neta, esto es mentira. A mi punto de vista, yo creo que no. Yo creo que no. Ya es criterio de cada quien, pero esto es lo que se ha estado hablando ahorita. Ella es Lisbeth. Y este es un poco de los videos que se están haciendo de infieles, ¿no? Cazando infieles y cosas así, que si obviamente la pareja termina bien, no se encuentra nada, pues obviamente se les dan, ellos les dan un premio a estas parejas, ¿no? Entonces, eso es otro poco también de lo que ellos están haciendo y de lo que también se está hablando, que también es mentira. Otra cosa de lo que se está hablando de esto de Badabun es de que, al parecer, por ejemplo, creo que el compa Guzgri ha estado hablando también sobre este tema de que Badabun, al parecer, él tuvo ahí un roce, un acercamiento con estos chavos de Badabun. Creo que le ofrecieron una lana, quisieron comprar su canal, pero al final, pues, Guzgri no quiso, ¿no? Obviamente, estuvo muy bien, estuvo en lo correcto en no querer vender su canal para Badabun. Pero entonces, es otra de las cosas también que se está hablando, que Badabun, o el mero jefe de Badabun, el gerente, no sé si es un señor, una señora, un viejo, joven, chamaco, no sé quién sea, pero esta persona ha estado queriendo comprar canales. Entonces, por eso, ellos han acaparado mucho, mucho el mercado de YouTube, el mercado de Internet. Entonces, es una empresa muy grande, la verdad, es muy, muy grande y la verdad, es muy interesante. Entonces, a mi punto de vista, yo creo que van muy bien. Es una crítica, creo, muy buena. Van muy bien. Para mí, en lo particular, sí me gustan los videos, pero eso es lo que les estoy platicando nada más. Esto que les estoy platicando nada más es parte de lo que se ha estado hablando en Internet sobre Badabun. Ok, a mi me da malas quería platicar de este tema de Badabun, que se está hablando ahorita en Internet, que ha estado en polémica de que quién es Badabun, que Badabun es una falsa, Badabun es una mamada, no sé. Pero, cada quien tiene su crítica, mi crítica es de que, sea como sea, han llegado, no están. Y esto de exponiendo infieles, la verdad, está muy bueno. Para mí, me interesa, digo, o sea, me gustan esos videos y más porque veo a esta mamacita de Gisbeth Rodríguez. Mamacita. Beso en tu queso. Ok, amigos, hasta aquí ha llegado este video. Nos estamos viendo en el próximo episodio, en el próximo capítulo, en el próximo día, no sé cuándo, pero ahí vamos a estar. Así que me despido con ustedes en la coche y nos estamos viendo para la próxima. Bye.